Reloj, no marque las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda, mi remediable dolor Renovate tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Te rena el tiempo en tus manos, de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Reloj, no marque las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda, mi remediable dolor Renovate tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Le den el tiempo en tus manos, de esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca También, sin su amor Ongesetas